Creo que uno de los desafíos más importantes como comunidad que tenemos es mantener viva la causa Malvinas de distintos aspectos, no solamente recordándole el 2 de abril, sino todos los días teniendo pequeños gestos en cuanto al reconocimiento a los veteranos, por un lado, que es gente que la vemos de a pie todos los días y que por ahí no sabemos cuál ha sido su historia y es necesario tenerlo presente. Por el otro lado, es también mantener vivo el reclamo de Malvinas y no solo como un eslogan de Malvinas son argentinas, sino interiorizarse al respecto de por qué se está reclamando esta cuestión y por qué es tan importante que Argentina recupere esos territorios, desde el punto de vista soberano, pero también desde el punto político, económico y geoestratégico en ese sentido. Creo que la cuestión Malvinas después de la guerra, además de ser una cuestión netamente política y una cuestión geográfica, se ha convertido en una cuestión simbólica. Digamos, después de la guerra no debemos olvidar de que efectivamente ayer se ha terminado el viaje de los familiares de los excombatientes y el proceso de la Cruz Roja, del reconocimiento de los cuerpos que están enterrados en el cementerio de Darwin. Entonces hay que tener presente esto, que digamos, hay argentinos que dieron la vida por Malvinas y que aún están en Malvinas custodiando esos territorios. Creo que la única forma de apoyar esto es mantener vivo el reclamo y a la vez transmitir la aposta de esto, digamos, a las nuevas generaciones.